Yo desde hace cuándo te quería contar de mis primos, Marga. A ver, de sus primos. Mis primos, sí, que están bien locos y se acaban de cambiar el look, así como yo. Ajá. Sí, el grande se hizo rastas y el chiquito mechas. Mechas en el... ¡Te me vas! ¡Ah, ¿por qué? ¡Te me vas! ¡Él empezó! ¡Te me vas! ¡No, es discriminación! ¡Volta, regresa Juana!